Una victoria jurídica para el municipio de Guadalupe, ¿qué les hace? Nos sentimos muy contentos. Hoy quien gana es la gente de Guadalupe. No podíamos permitir un perjuicio para ningún ciudadano de Guadalupe, y menos el pagar una cantidad como 75 millones de pesos. Sabíamos que la única manera de combatir era jurídicamente. No había otra forma. Hicimos todos los medios que pudimos haber emprendido de impugnación y lucha jurídica, y al final analizamos perfectamente bien la sentencia para cumplir, pero con lo justo nada más, con lo que es. Ni un peso más. Y por eso hoy que el Tribunal Estatal, atendiendo un análisis jurídico de todo lo que nosotros le presentamos, con un procedimiento avalado jurídicamente, con fundamento, nos da la razón y le da la razón a la justicia. Hoy nuestra gente de Guadalupe debe estar muy contenta por un proceso que viene peleándose de muchos años atrás, un proceso largo, muy complicado, donde los pronósticos eran totalmente malos para nuestro municipio, donde hubo muchas voces de abogados, de representantes, que decían que pagáramos los 75 millones de inmediato. ¡Paguen ya! Y nuestra convicción era, no señor, no vamos a pagar cuando a la gente le va a causar un gran perjuicio. ¿Por qué? Porque sabíamos que jurídicamente podíamos encontrar la razón y que legalmente lo podíamos pelear. No peleándonos con nadie, al contrario, con una lucha jurídica, y así fue como hoy gana nuestra gente de Guadalupe y logramos que no le causemos ningún perjuicio. Pero lo más importante, carpetazo al tema de Ramiro Guerra. totalmente concluida y cumplida esa sentencia y ese caso para nosotros queda ya como un libro cerrado. Dícense, ya este triunfo jurídico, ¿en qué se traduce para la sociedad? Se traduce en que nosotros hemos sido un gobierno responsable, en que una vez más le cumplimos a nuestra gente de Guadalupe, le cumplimos con una defensa legal, con una defensa jurídica en los tribunales, como se debe de realizar, pero también le decimos que no los defraudamos, que en ningún momento vamos a defraudar la confianza que ellos nos brindaron al creer en Ivón Álvarez y en un equipo de trabajo, que el único interés es nuestra gente, que no tenemos otro interés. Y aquí se ve muy claro, el único interés aquí era salvaguardar los derechos del patrimonio de nuestra ciudadanía. Lo logramos, pero lo logramos con hechos jurídicos y con herramientas jurídicas. Y si en algún momento ellos quisieran volver a intentar otro recurso jurídico, nos encontrarán para nosotros defender nuevamente el patrimonio de nuestra gente, jurídicamente como lo hemos hecho hasta este momento. ¿Tú crees que hubiese algo atrás de este juicio ya después de que se gana? Se gana por parte del municipio. ¿Tú crees que hay más allá? No quisiera buscar absolutamente nada, porque en nuestro gobierno nosotros atendimos hasta el final, jurídicamente, hasta poder lograr que ganara nuestra gente de Guadalupe, hasta poder lograr... Estamos hablando de algo mínimo, que no nos creían. Cuando nosotros presentamos el estudio y el análisis jurídico, hubo muchas posiciones que nos decían ¿cómo va a pagar 3.700.000? Que pague 75 millones. Pero ¿cómo? Y nuestra gente y nuestra ciudadanía, que es la que va a quedar perjudicada, nada más por no seguir luchando, nunca dejaré de luchar por el beneficio de nuestra gente. Siempre encontraron un Ivón aguerrida, un Ivón de frente, un Ivón luchista con su gobierno de Guadalupe, y fue lo que hicimos hasta hoy. Entonces hoy demostramos que teníamos la razón jurídica, pero también que nuestro interés únicamente es el beneficio de nuestra gente. ¿Al final nada más fueron el 5% de la cantidad? El 5% solamente. 75 millones que ellos pedían, y a lo mejor ahorita ya estuvimos llegando a 80 millones, ¿verdad? Que ellos pretendían, porque jamás los tribunales manejaron ninguna cantidad. Eso hay que ser muy claros. El tribunal nunca manejó una cantidad. ¿Qué hicimos? Una defensa jurídica con fundamento muy claro, y hoy agradezco al tribunal que sea justo a un tribunal con un análisis bastante fuerte de todo el posicionamiento que nosotros hicimos, y que verdaderamente hayan pensado en no perjudicar a nuestra gente, apegados a derecho único. Muchas gracias. Gracias, chicos. Cuídense.